Y arrancamos con este segundo filtro de la temporada, el filtro de Sony Music. Y aquí con una canción que hiciera famosa, El Flaco, con ustedes, los seis participantes de esta noche cantando Mi Último Deseo. Como dicen, tengo talento, mucho talento. ¿Vale, se fue? Echen una de bucadas. Me gustan los parties y las desveladas, lunes a domingo y toda la semana. Me la paso alegre y disfruto la vida, y así seguiré hasta mi último día. Me gusta el desmarre, el ambiente me prende, yo si soy feliz no le temo a la muerte. Yo no pienso en eso, es tiempo perdido, pues nadie se escapa de nuestro destino. Como dicen, por eso aprovecho de cada momento, pues consciente estoy de que no soy eterno. Por eso la paso contento la peda, y de vez en cuando entro a la loquera. La vida es prestada y hay que disfrutarla, como más te guste y te pegue la gana. Porque la buenzuda no tiene respeto, se lleva de todo, agarra parejo. Quiero estar contento de estar bien el día, de vestir de negro a toda mi familia. Y espero cumplir mi último deseo, antes de meterme en el agujero. No quiero que lloren, no quiero sus lágrimas, llévenme a mi entierro, musita de banda. Echenme lo quiera, hay una de bucadas, por si hay otra vida. Seguir la paranda. Tengo talento, mucho talento. Y ahora sí, bienvenidos a esta segunda parte de las semifinales de Tengo Talento, Mucho Talento. El filtro de Sony Music. ¿Qué tal el musical de todos los participantes de esta noche? ¡Mambre, culo, culo, culo! ¡Qué nivel traemos! ¡Qué nivel andamos manejando, no mi flaco, de una canción que tú hicieras tan famosa, bueno, con la banda, hay que decirlo, qué bonito, eh. Tanto tu versión como esto, ¿no? Es que todos los estilos así como que... Entremezclados. Todos bien diferentes, pero bien chidos. Oye, flaco, y ahí te vi dándoles consejos a todos los muchachos, eh. Gracias, flaco, porque eso los ayuda mucho a ya estar preparados, ¿no? Más que nada que se les quiten los nervios. Porque de repente cuando está uno ahí, yo estaba de ese lado ahí también y como que se pone uno bien nervioso. El chamuco, el chamuco. Pero lo hicieron muy bien, muy bonito, bueno. Les cuento que tenemos seis participantes, todos los ejecutivos de Sony Music están mirando en este momento para decidir quién avanza a la gran final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!